Y transmitirle esto a los hijos también, a las nuevas generaciones, de que estos limitantes solamente los tenemos nosotros. Y como dices tú, ya no repetir patrones y no repetir todo lo que nuestros antepasados han repetido y no han dado a lo mejor excelentes resultados. Pero tú como madre, ¿cómo le puedes decir a tu hijo esto si se puede y hay que hacerlo por aquí? Mira, viene acompañado de esta ley que todos conocemos, la tercera ley de Newton, causa y efecto. Creo que hemos venido operando en la vida como todo tiene una causa y un efecto. En realidad, ¿cómo sabemos que eso es una verdad? O sea, ¿cómo sabemos que hay una causa y que vamos a tener un efecto de esa causa? ¿Qué tal que la causa es a distancia? De hecho, hay un estudio que es, la causa es a distancia y por ende es irrelevante. No podemos saber dónde está la causa. Entonces, más bien es hacernos cargo de las cosas. Creo que estamos acostumbrados a echarle la culpa a los demás. Claro, es lo más fácil. Versus nosotros hacernos responsables de lo que pasa y lo que no está pasando. O sea, si algo no está ocurriendo en mi vida es porque yo no lo estoy creando. Si algo pretendo y estoy comprometida a que ocurra, entonces es ahí donde yo me hago cargo. O sea, realmente es adueñarme del resultado. Cosa que creo que a veces nos pasa la comodidad y el estar en nuestra zona cómoda de no querernos arriesgar. Más bien nos preguntamos, ¿por qué a mí no me pasan estas cosas? ¿Por qué no te pasan? ¿Por qué no haces que te pasen? ¿Por qué no haces que te pasen? Porque no estás haciendo algo porque ocurra.